La Asociación de Transportistas de Nicaragua presentará ante la Asamblea Nacional una iniciativa de regulación de los combustibles. Hemos contratado ahorita unos abogados porque vamos a presentar una propuesta formal a la Asamblea para que se regulen los precios de los combustibles. Esta situación de los combustibles es bien complicado. Nosotros no nos oponemos a que siempre existan revisiones en los precios de los combustibles porque las cosas se tienen que revisar si amerita que se revisen. Sin embargo, la afectación de estar disparando los precios cada semana hace que la economía sufra. Porque lo que hoy compramos en esta semana con una alza de precios, la próxima semana no se compra. Y eso daña los negocios, daña las empresas y puede ser causa de un fracaso económico. Entonces, por eso es que nosotros decimos que es necesario revisar los precios de los combustibles y para ello, pues siempre hemos hablado de que se requiere una ley que controle y regule los precios de los combustibles para buscar cómo mantener un equilibrio en economía. En relación a la problemática con las navieras por los servicios terrestres que ofrecen, indican que las autoridades nicaragüenses han tomado cartas en el asunto. Este asunto está en proceso, ¿verdad? Porque cada quien, vos sabés, usted decía que estábamos en el mismo rubro. Si las autoridades han apoyado la propuesta nuestra y ya se les envió a ellos una circular donde se les manda decir que ellos están autorizados para hacer transporte marítimo y no terrestre. Entonces, creo que eso va a resolver la situación que teníamos como competencia desleal entre las navieras y los transportistas. Pero queda una lucha que son las empresas de logística, que son personas que forman una empresa e instalan una oficina y se dedican a ofrecer servicios de transporte sin tener inversiones en el transporte. Y casualmente ahorita estamos haciendo unas cartas a las instituciones que corresponden porque ahí hay unas empresas de logística ahorita que tienen en situaciones difíciles a los transportistas, les pidieron servicios de transporte, estos tenían créditos con las gasolineras y como hoy no les pagan porque no tienen dinero, no pueden responder por situaciones que pasan, entonces hoy tienen a estos transportistas en situaciones difíciles. Marcos Medina, Noticias 12.